Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a dedicarnos a un postre y es uno de esos que a mí me gustan bastante. Las tartas de queso me encantan en todas sus versiones, al menos las que he probado hasta ahora. Y normalmente me tiro más hacia las que son de horno, pero también me gustan mucho las tartas de queso frías, las que no nos hace falta cocinar, vamos a decir, ¿no? Que no nos hace falta fuego de ningún tipo para realizarlas. Así que hoy vamos a hacer una de esas, una tarta de queso con una base, vamos a decir, de... Bueno, en realidad no es la base, sería la parte superior de frambuesa. Si me acompañáis a ponernos el delantal, comenzamos. Aquí tengo 300 gramos de galletas tipo María o Digestic o la galleta que vosotros queráis, ¿vale? Esto es opcional. Y las vamos a triturar. Una vez que tenemos la galleta triturada o mientras la trituramos, eso ya como queráis, o como sea vuestra batidora o el modo que lo vayáis a triturar, porque yo antes lo batía, o sea, lo trituraba con el almidez, con el mortero o con un rodillo, también podéis, si no tenéis este tipo de batidoras, vamos a coger 100 gramos de mantequilla y lo vamos a calentar, bien en el baño María o en el microondas. Yo lo voy a hacer en el microondas y le iré dando golpecitos de poco tiempo para que no se me queme la mantequilla. Le voy dando golpecitos de 30 segundos y revuelvo entre esos 30 segundos, o sea, perdón, de 10 segundos en total han sido 30 segundos, ¿vale? Pero son en golpecitos de 10 segundos. Le doy 10 segundos, lo remuevo un poquito, le meto otros 10 segundos y así hasta que la tengo derretida. Y lo que os digo, en total han sido 30 segundos. Y ahora lo que se trata es de mezclar la mantequilla con la galleta. Yo lo voy a hacer aquí mismo, pero lo podéis hacer perfectamente en un sitio aparte, ¿vale? Y esto va a ser la base de nuestra tarta. La mezcla tiene que estar homogénea. Si no lo está, tendremos que mezclarlo bien con las manos o, si es un sitio más extendido, pues como queráis. A mí me gusta mezclarlo con las manos hasta que todo se me pone homogéneo. Bueno, en la batidora es un poco complicado, la verdad, que nos llegue a quedar todo homogéneo. Así que viene en un plato o en un bol, como queráis. Lo que tenéis que conseguir es que la masa, a ver, no sé si se apreciará, creo que sí, que se ve como que aquí tiene un color y aquí otro. Quiere decir que la mantequilla no está integrada, con lo cual tenemos que amasarla hasta que la integremos y sea todo del mismo color. Una vez que ya tiene este aspecto, que es como de miguitas, pero ya como pegajosas, vamos a decir, vamos a coger nuestro recipiente. Yo voy a usar un molde de 24 centímetros, que en realidad son de 23 y medio, si medimos el diámetro interior. Para ser de 24 tendría que medir el diámetro por aquí. Y pone de 24, pero 23 y medio es lo que tiene. Bueno, echamos nuestra galleta y la vamos a acomodar. Lo podemos hacer con las manos o ayudándonos con un vaso o con algo planito y redondo, para que, lo digo redondo porque va a ser más fácil para los bordes. Entonces, un vaso que tenga el culo plano y, pues, lo iremos acomodando, ¿vale? Entonces, va a ser más fácil igualarlo. Y lo que tenemos que hacer es eso, aplanar nuestra masa, llevarla hasta los bordes de nuestro molde y que más o menos esté regular. Así que, poquito a poquito, iremos llevando la galleta hasta el borde e intentando que todo tenga el mismo espesor por todo. Quería decir que, algunas veces me preguntan, si se me queda por ahí, es simplemente, como ya lo tenemos, es arrastrar un poquito, lo vais haciendo así con el mismo vaso, ¿eh? Sin presionar demasiado y así llevaremos hacia los bordes la galleta y luego ya ajustaremos. Una vez que ya hemos hecho este paso, lo vamos a llevar a la nevera y, mientras seguimos haciendo el siguiente, esto se nos va a enfriar y vamos a poder utilizarlo después. Ya lo he metido a la nevera, con lo cual, vamos a hidratar nuestra gelatina. Yo voy a utilizar gelatina en polvo de sabor neutro, ¿vale? Y 10 gramos de gelatina en polvo. Si tenéis hojas de gelatina, serían unas 6 hojas, más o menos, porque depende un poquito también de cuánto pesa cada hoja, pero normalmente suelen ser eso, unas 6 hojas. Y tengo aquí 60 mililitros de agua fría. No hace falta que sea helada, ¿vale? Con que dejéis correr el grifo y salga fresquita, ya nos valdría. Así que lo que vamos a hacer va a ser hidratar esta gelatina que la dejaremos como unos 10 minutos, más o menos, en reposo. Y vais a ver que se nos va a poner gordita, gordita. Bueno, de momento vamos dejando eso y vamos a por lo siguiente. Mientras tanto, lo que vamos a hacer va a ser nuestra crema, nuestra crema, sí, de nuestra tarta. Entonces, vamos a utilizar 500 gramos de queso crema, el que vosotros queráis, ¿vale? Yo estoy utilizando tipo Filadelfia, y ya que vamos a engordar mucho con esta tarta, pues lo estoy usando light. Lo utilizo light más que nada porque es el que usamos en casa, no por otra cosa, ¿vale? O sea, podéis utilizar el queso crema que a vosotros os guste. Vamos a incorporar 500 mililitros de nata de montar. Ahí que se nos escurra bien, que no... Todo para adentro. Y también 100 gramos de azúcar. Yo la utilizo granulada, porque creo que da igual. Si preferís utilizarla en glass, pues también la podéis usar, ¿vale? Pero yo la utilizo granulada. Y esto lo vamos a batir. Yo lo voy a batir con esta batidora, este tipo de batidora, pero lo podéis batir con cualquier batidora, ¿vale? No hay problema. Así que me voy a poner a batirlo a velocidad bajita y mirad, una cosa que os quiero enseñar antes que nada. La gelatina, a ver, no sé si creo que se aprecia. Se ha quedado durita, ¿vale? Parece como una esponja que ha absorbido todo. Bueno, pues ahora lo vamos a calentar un poquito para que se nos derrita en el microondas mientras batimos esto. 15 segundos nada más. Y dependerá también de la potencia de vuestro microondas. Así que estar un poquito al oro, ¿vale? Cuando ya tenemos todo integrado y se nos han quitado todos los gomitos del queso, vamos a añadir nuestra gelatina que ya se nos habrá hecho líquida. Y volvemos a batir para que se nos incontore todos los ingredientes. Temperatura, o sea, perdón, a velocidad bajita. En total nos va a costar un minuto, porque la primera vez que hemos batido nos va a costar como unos 30 segundos, 45 segundos. Y ahora, vamos, yo creo que en 15 se ha batido ya todo. Se va a quedar una consistencia cremosa y lo que vamos a hacer, no sé si se ve, lo vamos a distribuir en nuestro molde con la galleta que sacaremos, que tenemos en la nevera, ¿vale? y aquí vamos a echar toda la elaboración, incluido todo lo que tenemos aquí, ¿eh? Todo, todo, todo. Una vez que ya hemos vaciado todo, pues alisaremos un poquito, así, como queramos. Yo, por ejemplo, soy de darle unos golpecitos para que se nos igualen. y si hay alguna burbujita, pues salga. Y después ya es cuando le doy un poquito al... así, ¿vale? Bueno, pues ahora esto va a ir un mínimo de 4 horas a la nevera. Igual que hemos hecho antes con la gelatina para lo que es la tarta de queso, vamos a hacer para la mermelada. Necesitamos 300 gramos de la mermelada que vosotros queráis. A mí, por ejemplo, me gusta la de la frambuesa mucho con la tarta de queso, pero puede ser la que os apetezca. No solo tiene por qué ser de frutos rojos, por decirlo, ¿vale? Y vamos a utilizar... En este viaje vamos a utilizar 30 mililitros de agua fría, igual que antes, ¿vale? Que no tiene que ser helada. Perdonad. Que no tiene que ser helada. Y vamos a usar 3,5 gramos de gelatina en polvo. Si es en hojas, pues suelen ser unas dos hojas de gelatina en hoja o cola de pez, que también se llaman. Y haremos, igual que antes, revolvemos un poquito y dejamos que en los senos hidrate. Por cierto, os he dicho que la tarta tenía que estar cuatro horas en la nevera. Las cuatro horas son el tiempo total de tenerla en nuestra nevera, ¿vale? Pero este paso a las dos horas ya lo podemos hacer. Así que, van a dar las dos horitas de tenerla en la nevera. Mientras se nos hidrata esta gelatina y preparamos la mermelada y preparamos la mermelada para colocarla en nuestra tarta, nos harán esas dos horitas. Como la vez anterior, ya tenemos nuestra gelatina durita, así que la vamos a llevar un momentito al microondas para que se nos derrita. Una vez que ya tenemos derretida nuestra gelatina, que la hemos calentado y se nos ha derretido, lo que vamos a hacer va a ser mezclarla con nuestra mermelada. La echaremos con la mermelada. Uy, creo que voy a tener que cambiar de carrito porque me va a quedar pequeño. Venga, lo vamos a cambiar. Revolveremos todo hasta que se nos integre toda nuestra mermelada. Una vez que ya lo tengamos todo mezcladito, lo que vamos a hacer va a ser echarlo sobre nuestro pastel, nuestra tarta y lo distribuiremos por toda la tarta. voy a coger la espátula para arrancar o coger mejor dicho toda la mermelada que nos puede quedar y la iremos moviendo un poquito para que se nos distribuya por toda nuestra tarta. Y intentaremos que nos quede más o menos parejo igualado. Si no, pues nos ayudaremos con la misma cuchara moviendo un poquito. Pero así veis, se queda perfecto. Y así otras dos horitas a la nevera. Total son cuatro horas. Dos horas antes de echar la mermelada y dos horas después. Como si la dejáis toda la noche. Yo, por ejemplo, prefiero hacerla de un día para otro porque me da la sensación de que coge como más gustito todo. Pero bueno, en cuatro horas esta tarta la podéis comer perfectamente. Bueno, ya ha pasado todas esas horas. Ya os he dicho que yo la dejé anoche y ahora lo único que se trata es de desmoldarla. Con lo cual con un cuchillo mojado o una espátula mojada le daremos todo el reborde para desmoldarla. Y una vez que hemos dado un poquito y aún así ha habido un trocito que también lo llevo. Lo voy a tener que dar otra vez. Hay algún trocito que no se me ha despegado bien. Menos mal que es para casa porque me llevaba ahí un trocito. Mirad, os quiero enseñar la maravilla que queda. O sea, es una pasada. ¿La veis? ¡Qué rica! Bueno, pues con esto nos vamos a celebrar un cumple. Bueno, ya habéis visto como os he dicho nada de horno. No nos hace falta horno. Si tenemos microondas tampoco nos hará falta el fuego porque la gelatina la derretimos en un momentito en el microondas. ¿Qué no lo tenemos? Pues oye, en una cazolita, en una sartén que se nos licue un poco, que al calentarla se derrite un poquito y entonces la podremos echar en nuestras elaboraciones que hemos hecho para esta receta. Bien, como os he dicho podéis echar la mermelada que vosotros queráis. A mí, una de las que más me gusta es la de frambuesa, pero es que me da igual de fresa, de moras, de... o sea, incluso de albaricoque o melocotón. Me apetece mucho que me digáis con qué mermelada la coméis vosotros o como más os gusta. ¿Vale? O si la base de galletas en vez de galletas ponéis otro tipo de galletas en vez de las marías y utilizáis bizcocho. No todos esos comentarios. Y también me gustaría saber si os gustan más las tartas frías de... de queso o si por el contrario os gustan más las calientes. Yo, la verdad es que depende un poco del momento pero como os he comentado antes me gustan más las de horno. Pero estas también me saben muy ricas. Sin más que deciros espero vuestros comentarios y por supuesto veros en el próximo vídeo. Un besito. Nos vemos. Chao.